Bien, pues hola, estamos en nuestro siguiente Hablemos Con. Hoy tenemos a un egresado, que es un invitado especial, al que apreciamos mucho en nuestra institución. Yo soy Rafael Celorio. Rafael, gracias. Es el director general de La Costeña. Y pues hoy tendremos una plática cercana, relajada con él, para hablar de algunos temas y aprovechar tu experiencia profesional. Lo primero es platícanos cómo llegaste a ser director general de La Costeña. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, qué pasó cuando saliste de la universidad y cómo llegas a estar donde hoy estás. Bueno, yo estoy aquí desde el 78, empecé aquí en administración. Y yo empecé antes en ingeniería. Yo entré a la sala de para ingeniería. Tuvimos alguna situación en mi casa familiar, en donde mi papá, por ciertos negocios y todo, no pudo pagarme la universidad. Entonces nos dijo, se buscan un trabajo. Y pues ahí empezamos a trabajar en una fábrica de chocolates que se llama La Breve. Y ahí entré solo por unas vacaciones, porque había, fíjate, una cosa de las curiosas. Habían atropellado al bodeguero, al que recibía el azúcar y todo. Y me dije, bueno, pues mientras encuentras trabajo para que estudies y todo, vente a trabajar con nosotros. Ahí me fui a trabajar y nada más duré 13 años ahí. Entonces, ahí hice todo, toda la universidad la pasé ya con esta empresa. Y ahí estuve con diferentes cargos, desde compras hasta ventas. Y otra cosa curiosa está en que habían contratado a un subgerente de ventas para La Costeña. También lo atropellaron. Ese murió porque el otro no había muerto. Y entré a La Costeña y nada más llevo 31 años en La Costeña. O sea que sí son dos cosas curiosas en mi vida profesional. Y bueno, en La Costeña entré como subgerente de ventas. Entré a un reto diferente. Yo ya estaba muy, estaba en área de confort en La Breve. Yo ya llevaba en la fábrica de chocolates para bastante tiempo. Conocí el negocio desde chiquito, entré, te digo, estudiando de los 18 años. Y entonces dije, pues esto es un reto que me dan, volver a otra empresa. Una empresa también familiar, pero una empresa mucho más grande que lo que era La Breve. Entonces llegué a ser un subgerente de ventas en el área comercial. Y ahí me desarrollé. Tuve un jefe que era el gerente nacional de ventas. Luego me hizo un director de ventas. Y yo cuando él ya se retira, él se jubila, yo paso al director de ventas. Luego me dan el área de mercadotecnia, empiezo con toda la dirección comercial. Y hace cuatro o cinco años se jubiló también el director general que estaba. Y me dieron la oportunidad de trabajar allí. Así es como llegaron a este puesto. ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes que les cuesta mucho trabajo el visualizarse haciendo una carrera profesional? Tú me acabas de decir, oye, yo llevo 31 años en La Costeña. Hoy a veces un joven que está estudiando una licenciatura dice, yo trabajar 15, 20, 30 años en una empresa quizás no lo visualicen. ¿Qué comentario tienes de eso? ¿Cómo hacer una buena carrera profesional al interior de una empresa? ¿Qué ventajas le ves? Mira, se te van dando las oportunidades, lógicamente. Si en una empresa, si yo a mí en el cambio este me hubiera ido a lo mejor mal. A lo mejor buscaba otra cosa y a lo mejor yo hubiera tenido cuatro o cinco trabajos. No, lo que pasa es que a mí me fue muy bien. La empresa se estaba desarrollando. Yo entré en ese pool de desarrollo y yo, la verdad, la camiseta, todos los que trabajamos en La Costeña la llevamos muy adentro. Y entonces salirnos de La Costeña es para nosotros como que salga tu alma del cuerpo. O sea, sí sentimos realmente un gran cariño por la empresa. Y yo lo que les recomiendo a los chavos es que tengan cariño por la empresa donde trabajen. Estén un año o estén diez, pero que sientan esa empresa como parte suya. Para tener éxito en una empresa tienes que sentirla como tuya. Si tú sientes que estás trabajando y estás incómodo, mejor busca otra cosa porque el chiste es que tú te diviertas. Yo me he divertido estos 31 años brutalmente. Todos los días me divierto en algo nuevo. Y entonces yo lo que les digo, yo sí creo que la estabilidad en una empresa dice mucho de las personas. Pero también veo que muchas veces los empresarios y los que están inquietos y todo por crear otras cosas, está bien. Yo sí creo que un muchacho cuando acaba de estudiar o mientras está estudiando todavía los últimos semestres debe empezar a trabajar y debe de buscar algo, algo que le llene y algo que le guste. Pero que primero se foguen las empresas antes de buscar ser empresarios. Yo sí creo que deben de ser empresarios. Estamos tratando de buscar muchos empresarios en México, pero primero se tienen que fogear donde ya esté algo, algo empezado para que aprendan ahí. Muy bien. En todo el tiempo que has estado ahí en la costeña, seguramente cuando uno lee libros de negocio siempre te cuentan el éxito y cómo el director iba a ser director y cómo el dueño fundó de un tallercito a la gran empresa. Y leer todas esas historias de éxito te enriquecen, pero no necesariamente aprendes tanto como del fracaso. En tu distancia ahí en la costeña, si pudieras, no sé, de manera anecdótica contarnos una o dos situaciones a las que te has enfrentado, que dijeras fueron momentos de quiebre, complicados y que nos tuvimos que enfrentar para resolverlos, ¿y de qué te agarraste para resolverlos o cómo te enfrentaste a esas complicaciones? Mira, nosotros hace muchos años, todavía yo no estaba en esta compañía, estaba hablando en el año 82, dentro del año 89, la compañía hubo una escasez de hoja de lata, nosotros fabricamos nuestros propios botes, nuestras propias latas las fabricamos nosotros en la empresa, estamos muy integrados. Y entonces ahí hubo un problema de mex dólares, ¿te acuerdas que hicieron un presidente? Defendió el peso con mucho interés. Y entonces había problemas para poder encontrar esto y nosotros teníamos mucho inventario y esa cosa fue, que no podías seguir maquinar y todo, fue unos actos muy difíciles, unos años que pasamos de veras con unos atrasos tremendos, pero realmente la compañía salió a flotar. Y después, pues yo desde que he estado, pues hemos tenido algunas cosas, vea, sí hemos tenido muchas cosas de éxito, pero también hemos tenido algunos fracasos. Sacas muchas veces un producto que crees que te va a dar mucho, le dedicas mucha investigación de mercado, le dedicas mucho tiempo, le dedicas publicidad, lo sacas y a la hora de la hora no funciona como todo. Eso nos pasa, hemos aprendido mucho de esos fracasos. Y hace tres años, que no nos gusta hablar de eso porque ya pasó y no queremos que vuelva, tuvimos una crisis, entonces lo que es crear ya un manual de crisis, salir a la calle para decir a la gente, no estaba así el producto, el producto estaba bien y todo. Tuvimos un gran problema, pero gracias a Dios salimos adelante. Y eso nos ha servido mucho para acercarnos ya con el consumidor. Muchas veces tú plantear los productos, los haces y dices, pues sí, le va a gustar, yo lo pongo a la venta y que lo venga. El chiste es acercarte, qué es lo que quiere el consumidor hoy en día, qué es lo que quiere para ver. Y te encuentras con muchos problemas y te encuentras con muchos gustos diferentes, pero tienes que acercarte a esto. Y otras cosas que nos hemos encontrado es que antes nosotros teníamos pensamiento de que si hacías una inversión, usted redituaba. Y ahora haces inversiones, que realmente son inversiones, no gastos, pero que los dedicas al medio ambiente, que los dedicas a seguridad social, que los dedicas. Nosotros tenemos en Sinaloa una agrícola y ahí tenemos una villa, Villa San José, donde hacemos que los trabajadores que vienden del campo, que tenemos una agrícola, y necesitamos los de la pizca, los agricultores, y les damos una casa digna con colegios para sus hijos, con centros de salud. Y eso es una inversión porque cada vez tenemos mejores trabajadores que quieren venir a la cosecha de sembramos chile, sembramos elote, sembramos quitomo. Entonces te vas viendo que la inversión no solo es para sacar dinero, sino es para darle agua a la sociedad. Entonces sí ha habido problemas, hemos tenido muchos problemas, pero gracias a Dios hemos tenido más. Y a ti personalmente como líder, ¿qué competencias necesita un líder para enfrentarse a los problemas? Porque cuando todo va bien, pues mal que las cosas van funcionando, pero cuando estás ante un problema, ¿qué competencias tendríamos que estar desarrollando hoy en los jóvenes para que sepan enfrentarse al fracaso o que sepan enfrentarse a cualquier situación adversa? Mira, como dicen, los problemas son oportunidades, ¿no? Nosotros en la costeña, las crisis que hemos tenido en México, y hay gente que dice que el año pasado fue crisis, no, todavía no estamos en una crisis, pero en bajo crecimiento, lógicamente, todos tus proyectos y todos tus gastos que ya tienes o los presupuestos que tienes, se te caen muchas veces de eso y tienes que enfrentar los problemas día con día, ¿no? Y tienes que muchas veces hacer unos reportes en cierto presupuesto, en cierta cosa, que ya tu aspecto de crecimiento se detiene. Sin embargo, nosotros en la costeña, todas las épocas de crisis han servido para ser oportunidades para crecer. Hemos crecido más cuando ha habido estos problemas, que sí, pero claro, tienes que salir del área de confort. Yo lo que le digo a los chavos es, no estén en el área de confort, siempre busquen algo más, algo que los, y sigo insistiendo con que los divierta, que si a ti algo te divierta, lo haces mejor, si algo te aburre, no sirve para nada. Entonces, meterse en cosas, meterse en investigación, la innovación es una de las cosas importantísimas y todo, y innovar es tan amplio el concepto. Innovar no solo es sacar un producto que no haya en el mercado, innovar es sacar un envase nuevo, innovar es sacar, hacer lo que te digo, lo que nosotros hicimos con la Villa San José. Eso es innovación en el campo, innovación en muchas cosas, y es lo que necesita México, gente innovadora y gente que trabaje y gente que esté feliz trabajando. Eso es lo que, no sé, yo veo a mucha gente que la veo, ching, me tengo que levantar a trabajar y digo, híjole, qué triste debe ser la vida. Pero no, pero eso es más o menos. ¿Qué se siente ser embajador de México en el mundo? Porque al final la costeña nos representa a nivel global. Quien se quiera comer unos chilitos en cualquier parte del mundo, tiene la oportunidad de abrir una lata de la costeña y comerse sus chiles y recordar a México. Al final estás llevando a México al mundo, no nada más es vender un producto. ¿Qué representa para ti eso? Una responsabilidad grandísima. Fíjate que es padrísimo. El otro día me mandan de Hong Kong una foto, dice, esto lo vi en aquel de una tienda, y una tienda, Norma, y sí te sientes orgulloso porque aparte, o sea, qué representativo más de México que de Chile, ¿no? A lo mejor mucha gente dice el tequila. Yo, el tequila es más, sí, representativo igual, pero vaya, el chile es, la prueba está que cuando hicimos el Mundial tenemos el chilito, ¿no? Ahí de... De mascota. De mascota. Entonces, llevar productos mexicanos 100%. La cocina mexicana, digo, la gastronomía mexicana está ya como patrimonio de la humanidad, no solo patrimonio de México, es una patrimonio de la humanidad, está reconocida como una de las mejores cocinas, para mí es la mejor cocina del mundo, pero una de las mejores, y llevar esos ingredientes a todas las partes del mundo, se siente padrísimo cuando dicen, oye, fui ahorita justo una de las personas que estaba con nosotros y dice, oye, mi hija está haciendo un, este, en Madrid está lanzando una nueva serie de productos, y fuimos a varios lados de Europa, y en todos los lados donde estaba, vi productos de la industria, se siente padre, pero sí es una responsabilidad de dar cada día mejor calidad para que esos productos que la gente les considera mexicanos le den apertura a otros productos mexicanos también, ¿no? El chiste es que nosotros, fíjate que nosotros, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, estoy hablando hace veintitantos años, creo que fue en el 94, que fue el Tratado de Libre Comercio en México, estaban todas las empresas muy miedosas de que, híjole, ahorita viene la apertura de México, y en general, todas las compañías de México han demostrado la calidad que tienen, la prueba está que estamos cada día exportando más, muchas compañías, te hablo de Maseca, de Bimbo, de La Costeña, de Jumex, de muchas compañías que siguen exportando y que compiten con calidades internacionales y la calidad de México está. Entonces, si ya eres embajador, como tú me dices, gracias, embajador de México en el mundo, pues tienes que tener los mejores productos para que sigan abriendo los productos mexicanos. ¿Cómo, aquí hay muchos chavos que estudian mercadotecnia y estudian administración y demás, cómo lograr un buen posicionamiento de marca? Cuesta muchos años y lo puedes perder en un segundo, el posicionamiento de marca. Entonces, si la marca la tienes que cuidar como un bebé, tienes que, desde que sale la marca o desde que haces un producto nuevo, nosotros hemos lanzado nuevos productos como tamales o como los chiles toreados, que aunque sean igual chiles, pero ya son con otras cosas, con otros sabores y con todo, y los tienes que ir cuidando como bebés, o sea, muy consentidos, muy mejorando día tras día. A mí me dicen, ah, bueno, tú llevas ya haciendo chiles, llevamos 97 años en la costeña, o sea, la costeña cumple 97 años este año, y si llevas 97 haciendo chiles, pues ya todos los días los vamos mejorando. Hay pruebas, hay pruebas que estamos, y estamos, oye, falta esto, falta lo otro, y le vamos dando su sabor. Igual en los productos, en la mercadotecnia y todo, tienes que ir cuidando mucho y el prestigio de la marca, que como bien dices, si te descuidas un poquito, se cae. El tema de la diversificación de productos, me imagino que es relevante si quieres hacer crecer una empresa. Leyendo un poco de ustedes, ustedes compraron totis hace, y casi no hay un cumpleaños, una piñata donde no haya unos totis, y los niños comen unos totis. Entonces, ¿qué tan importante es la diversificación para hoy, para la costeña, y qué tan importante lo ves para un negocio? Mira, la costeña, luego la gente que dice, ah, pues a mí no son los chilitos, y el huevo de tomate, y alguna otra cosa, y luego no conocen todos los productos que tenemos, pero realmente ya tenemos toda la variedad de productos enlatados. Muchas veces dicen, oye, es que es la, todo es esto la misma marca, deberías de tener más marcas, puede ser, es una marca paraguas, pero que ha aguantado diferentes categorías de productos, ¿no? Al principio, yo me acuerdo cuando entré, pues realmente éramos chiles, éramos algo de puré de tomate, y algunas salsas que teníamos, y decías, oye, poner frutas en almir, o poder mermeladas, o poner otras cosas, como que la gente va a considerar que las mermeladas son picantes y todo, y gracias a Dios, hemos hecho un trabajo, a lo largo de los años, en donde sí se ha posesionado ya como una marca de alimentos, más que de una marca de chiles, ¿no? Y, pues, lógicamente tienes que crecer, y nosotros, la verdad, cuando adquirimos hace, en el 2011, Totis, era una marca que se parecía mucho a nosotros, una marca mexicana, sencilla, de muy buenos productos, y entonces, pues nos asociamos con, con, con el anterior dueño, este, y, y empezamos a desarrollar nuevos productos, y gracias a Dios, nos ha ido muy bien, el año pasado, también compramos, galletas marial, este, y entonces, estamos pensando también, en desarrollarla igual, tenemos planta en nosotros, aquí en Sinaloa, tenemos planta en San Luis, tenemos una planta en Tucson, Arizona, donde también hacemos ya productos locales, allá de, de marcas americanas, tenemos otra planta en Minnesota, que está hasta arriba, hasta, ahí pegada con Canadá, en Farid Wolfwood, se llama la planta, donde también son marcas locales, donde tenemos, marcas como SW, Mrs. Wims, son Vista, Lox, son marcas ya del consumo americano, que las estamos haciendo nosotros allá, con, con, con gente de allá, y con gente nuestra, que hemos mandado para allá, y una en Chile, por ejemplo, que acabo de estar la semana pasada, en Chile, en frutas, que tenemos ahí duraznos, coctel de frutas y todo, en la plata, en Wims, cerca de Santiago de Chile, entonces, te digo, nos queremos, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir, este, nosotros, viendo otras cosas, porque no nos podemos quedar nada más, en que somos una, una, una planta de ciertos productos, porque el crecimiento, se tiene que ir dando día con día, ¿no? también fabricamos y distribuimos Campbell's, en todo México, y la salsa prego, que Campbell's es una empresa, pues, muy icónica de Estados Unidos, en lo que están, de sopa, entonces, te digo, cada vez estamos buscando nuevas cosas, y, y las inversiones, Nos dicen, oye, y ahora, y con este nuevo gobierno, nosotros, siempre los nuevos gobiernos, lo que hacemos es, seguir creciendo con ellos, y, y no nos importa si está uno o está otro, el ciste es crecer, nosotros ahorita tenemos, te digo, el año pasado, invertimos en las galletas, con Mariano, y ahora estamos invirtiendo en un almacén, en automatizado, y seguimos, nosotros seguimos, que no nos detenemos, porque si te detienes a pensar, qué es lo que va a pasar, no creces, entonces, no tienes que pensar lo que va a pasar, tienes que seguir, saliendo, saliendo al mercado todos los días. Dos preguntas, Rafael, decías que, la gente en la costaña, tiene la camiseta bien puesta, y que eso es algo, que se genera una especie, como un entorno de familia, de camaradería, etcétera, cómo ser una empresa humana, y cómo juega el rol del gobierno corporativo, en una empresa familiar, mexicana, que no cotiza en bolsa, son empresas con cierta característica, y que es distinto, a cuando hay un paquete de inversión extranjera, cómo juega eso, y qué tanto beneficio le ves, cuál es el diferenciador de ser esa empresa humana. Mira, tenemos la ventaja de nosotros, a mí me dicen, porque nosotros, los dueños, están ya trabajando con nosotros, de la mano, con todos los que somos directores de la empresa, que siempre están ahí, siempre están ahí, y ellos desde el fundador, empezó a estar muy en contacto con la gente, entonces, yo cuando entré, fui el empleado número 421, y hoy en todo el grupo, con todas las empresas que son del grupo, como en Estados Unidos, con las de Chile, con las de cartón, con esto, somos más de 19 mil personas que estamos ahí, ¿no? Entonces, fue tener una línea tan cercana con ellos, que realmente nos sentíamos nosotros, casi casi dueños, sí se han hecho protocolos de familia, gobiernos corporativos y todo, como si estuviéramos, nos manejábamos muy cerca, como si estuviéramos en bolsa, pero no hemos necesitado, gracias a Dios, estar en la bolsa, ¿por qué? Porque con los recursos propios, hemos seguido creciendo, nosotros no tenemos nada de deuda, si tú eres nuestro abaná, es impresionante que, con nuestro, pero lógicamente, ¿qué es lo que hacen los accionistas? Están remitiendo con el tiempo, remitiendo, muchas veces dicen que hay empresarios, empresarios ricos con empresas pobres, y nosotros realmente somos empresa rica, con empresarios no pobres, pero muy ubicados, en que no tienes que exprimir la empresa, sino que le van dando todos, y todo eso a lo largo de los años, nos ha dado que sigamos creciendo, y que no necesitemos de salir a bolsa, me han preguntado muchas veces, oye, ¿van a salir a bolsa? ¿no es bueno salir a bolsa? No es bueno, porque te institucionaliza, te da más referencias, pero si tú ya te manejas así, estuvieras en bolsa, y tienes recursos propios, pues claro, puede haber una oportunidad muy grande en alguna ocasión, donde tengas que salir a bolsa para invertir en algo, pero ahorita de momento no lo hemos estado, y hemos tenido realmente, si es difícil, porque tienes que trabajar mucho, sobre todo las empresas familiares, a mí me han dicho, oye, ¿por qué tienen tantas empresas a la vez? Porque solo, venimos de dos familias, de dos hermanos, y los primos solo pueden estar uno en cada una de las empresas, y entonces no se da la desigualdad de por qué es tal y por qué es tal, entonces yo creo que nos hemos desarrollado muy bien, las familias se llevan muy bien, y hasta ahora no hemos necesitado ya de un, de que se salga la familia de trabajar, la familia sigue trabajando, y eso es lo que nos ha dado unidad, sinceramente. ¿Emprendedor o empresario? Es un cuestionamiento que los chavos se hacen hoy en el salón de clase, decir voy a empezar, quiero poner mi startup, quiero insertarme en una empresa, ¿por dónde le entrarías? Yo le entraría, lo dije hace un ratito, yo le entraría primero a aprender en una empresa, y luego tratar de ser empresario, tú me vas a decir, ¿por qué nunca lo fuiste? Porque la verdad, si me hiciste la paseta a gusto, y me sentí la empresa tan mía, que no tuve la necesidad de crear otra empresa, sino que yo me fui identificando mucho, mucho con esta empresa, y mi meta era ser director general, lo logré, es un puesto que se creó apenas en el 2000, porque antes los accionistas eran los mismos directores, en el 2000 se creó con esta oportunidad, a mí dieron la oportunidad en el 2014, en el 2014, y entonces, pues bueno, llegué a esa meta, y ahora dices, ¿qué vas a hacer en la vida? bueno, pues seguir desarrollando esta empresa, porque aparte, como hemos tenido tantas fusiones, y tantas compras de otras empresas, tantas compras de otras compañías, la verdad, hemos estado inmersos en todo eso, y yo creo que mi meta va a seguir a acabar en esta empresa, pero sí yo creo que los muchachos, si no les pasa esta situación, que pasa también poco en la vida, sí tienen que aventarse, aprender primero, yo no saldría de la universidad, y me aventaría a poner un negocio propio, yo primero, no sé, pasaría la universidad en la vida, al trabajo, otros tres o cuatro años, y ya con eso pensar en si desarrollar y ser empresario. Sí, tú hace algunos años estuviste aquí, Rafael, fuiste estudiante de esta universidad, y estuviste en estos mismos salones, si hoy tuvieras a dos mil egresados, o dos mil jóvenes que están a punto de salir de la universidad, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran a ti, como estudiante, antes de insertarte en el mundo profesional? Hoy ya con tu trayectoria diría, si me hubieran dicho esto antes de salir de la universidad, me hubiera ayudado muchísimo. Bueno, si me hubieran dicho varias cosas, yo tuve la ventaja, la verdad, yo ahorita lo veo como una ventaja, de que yo ya trabajaba antes de salir de la universidad, entonces esa pregunta para mí es difícil, porque yo ya cuando salí de la universidad, ya llevaba seis años trabajando, porque como te digo, yo estuve dos años en ingeniería, y cuatro años en administración, entonces yo realmente ya llevaba seis años trabajando, pero sí lo que me hubieran gustado, y lo que me hubieran gustado que hacer, es que hubiera tenido más prácticas, más situaciones, más lo que platicábamos hace un rato, simuladores, de cómo son los negocios afuera, y no salir yo a emplearme en lo primero que está sin saber ni dónde. Muchas veces dicen, y es verdad, y pasa, que te metes a estudiar una carrera, y no sabes por qué te metiste a esa carrera, falta orientación a lo mejor vocacional desde preparatoria, que no sé si ya lo están llevando ahora, pero falta una orientación para que tú, yo me pasó, yo mi orientación, me metí de ingeniería, no me gustó ingeniería, ni cambié de administración. Entonces, ese tipo de cosas, al salir a lo mejor lo que te interesa, es decirte, está el plan A, B y C, y yo ya fui a estas empresas, A, B y C, fui, chequé, y qué es lo que me gusta a mí, para poder salir a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que me gustaría, que me hubieran dicho, sal al mundo real, visita, visita varias cosas, y ve cómo están las situaciones. Muy bien, ya por último, esto es fuera de cualquier guión, y de cualquier pregunta, ¿cómo le haces como director, para equilibrar tu vida personal y profesional? ¿Quién eres tú, afuera de tu chamba? Padrísimo, fíjate que, gracias a Dios, te digo que, que los, los patrones, o sea, los accionistas, ahora de todo, siempre fueron muy humanos, en separar mucho, la vida de trabajo, con la vida personal, o sea, nos daban mucho, siempre hemos tenido mucho tiempo, para estar con la familia, nunca, nunca fueron, nunca fuimos unos workaholic, entonces, les importa mucho la familia, nosotros somos mucho de, somos familia católica, somos familia mucho de, de la familia, yo aparte, me encontré con, mi familia era un poco muégana, y la familia de mujeres, peor de muégana, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy, muy en la familia, y siempre nos respetaron mucho los tiempos, ¿no? Nosotros antes, ahora estamos en las oficinas más cerca, pero, nosotros antes que estábamos en la oficina, donde la planta, que era en la salida, la carretera Pachuca, entrábamos a una hora, y siempre teníamos que llegar puntual, pero también salir puntual, nunca nos decían, quédate hasta tal hora, y quédate hasta tal hora, trabajar, y así lo hemos seguido haciendo, nosotros, yo siempre que entra gente con nosotros, a trabajar, siempre le digo, llegas puntual, pero te vas puntual, o sea, no, a mí, a nosotros los workaholic, no nos gusta, nos gusta gente que haga su trabajo, en el horario que esté, para que le dedique el otro tiempo a la familia, es importantísimo, dedicar el tiempo a la familia, y más en estos tiempos, donde las familias se desintegran, entonces, tenemos, gracias a Dios, que tener, que la gente tenga el tiempo, también, de gozar, y eso, ahorita los chavos lo han hecho muy bien, siempre nos quejamos mucho, a lo mejor que si los chavos, y que no esté, pero los chavos dicen, yo trabajo a tal hora, pero yo también, hago mis cosas en tal hora, y todo, y yo creo que así debe ser, muy bien, pues muchas gracias, algo más que quisieras añadir, comentar, nada, muchas gracias por la invitación, pues mil gracias, estoy muy orgulloso de ser, ex-lazallista, y bueno, pues esperamos que los chavos, todos le echen muchas ganas, para seguirle, aquí, pues eres una inspiración, para todos los jóvenes, nos da muchísimo gusto, que nuestros egresados, estén aquí, en sus oficinas, en la facultad de negocios, platicando, para darles un mensaje a ustedes, y ojalá que disfruten, este siguiente, hablemos con nosotros, muchas gracias, muchas gracias a ti, gracias,